y hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí en una serie de supervivencia de la versión 1.7.12 de minecraft y pues comencemos Torchas, ok, por aquí lluvia ovejas Estas son muy importantes para la cámara La verdad es que me siento muy feliz de empezar este año haciendo gameplays porque es uno de mis objetivos del 2015 y pues espero que me vaya bien, no que se me dé bien porque la verdad es que no se me da nada estar comentando y tal pero pues espero que mínimo no se me de tal mar, siempre hay que ser optimistas, hay que ver el lado bueno de las cosas yo creo Mi nombre es Eugenio, para los que no me conozcan, quizás algunas personas ya me conocen y es porque antes subía gameplays de un videojuego que se llama minecraft pocket edition y dejé de subirlo hace justo un año por razones personales pero pues aquí estamos de vuelta Estaba platicando hace unos días con mi mejor amiga sobre que antes subía gameplays y que la verdad me entretenía mucho y me gustaba pero que ya no lo hacía porque no podía por el tiempo pero pues que era uno de mis objetivos este volver a hacerlo y me dijo que adelante que me apoyaba y que y que me ayudaba así que aquí estamos por todo el apoyo que me dio ella y también Mayra, otra de mis mejores amigas y Alan, Alan es mi mejor amigo y pues quizás ellos sean los únicos que me vayan a ver pero yo estoy feliz y si los entretengo es que siempre hay que verle el lado el, ay como se dice eso, el vaso medio lleno, no medio vacío hay que ser optimistas Justo este año aprendí a hacer eso porque es que a veces si si era muy negativo y pesimista y pues la verdad no me ayudaba en nada porque pues no es bueno ser así Siempre le ves al lado malo todo y te preocupas por todo y pues al final el estrés puede ir contigo No está bien, yo ocupo encontrar una mina, pareciendo un bioma al lado Voy a, voy a caminar hacia ella porque yo creo que por allá me voy a encontrar la mina O aquí, no, aquí hay lado La, 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 la Me gusta el sonido que hace este Steve cuando, cuando camina por la nieve Eh, ¿qué me estás contando? ¿Este bioma va a ser puro hielo o qué? Ah, creo que aquí hay una entrada en la mina Sí Yep Solo que ocupo un poco de carbón y no tengo Así que vamos a usar esta antorcha y bajar Aquí tenemos el pancito Ahí sigo sin encontrar carbón No tengo nada de carbón Ok, aquí encontramos ya Hay, hay una opción cuando generas un nuevo mundo en el que puedes escoger pues si quieres que el mundo tenga trucos como bloques de comandos y eso Y, y también puedes escoger la opción de, de un cofre de regalo donde te regalan ciertas cosas pues que pueden ser esenciales para el inicio Y yo pienso que lo que más deberían de dar sería carbón o, o antorchas mejor dicho Y comida tal vez porque te dan palos pero pues los palos no es cosa del otro mundo y también te dan, mmm, madera que, que, que tampoco, pues es algo muy difícil Pero lo que sí, con lo que sí, con lo que sí debes empezar siempre es con iluminación Eso, una antorcha no te vendría mal Ah, pero bueno, es mi opinión Es mi humilde opinión No estoy encontrando mucho hierro Eso es malo Yo vivo en Tijuana Tijuana es, es una de las ciudades más grandes de México Bueno, no más grandes sino con más población Digo, por si no lo sabían Este, y, y si ven que a veces me muevo medio lento, o me muevo medio lento los, los ítems es porque Justo, hoy es la primera vez de siempre que estoy usando guantes al jugar ¿Por qué? Pues porque está haciendo un frío demencial De verdad que los, los meteorólogos se equivocan y bastante Porque, según ellos dijeron que ahorita está a 4 grados Y yo me pregunto donde diablos, está a 4 grados porque Aquí donde yo estoy, está como, no sé Como a menos 2 Hace mucho, mucho frío No me estoy encontrando Morse, no sé por qué Bueno, pues voy a aprovechar el momento A coger carbón y hierro Cuántas tengo? Ok Ya me puedo hacer un horno Andale, tiralo Ay, de verdad que me desespera esto de mover lento el mando por el, por los, ay, se me va, por los guantes, pero pues no me queda otra, si no se me congelan los dedos, la verdad que nunca había hecho tanto frío aquí, es usual que haga frío, pero tanto no, no es común. Ah, y Tijuana, pues es un territorio extenso, así que en algunas partes de la ciudad hace calor mientras que en otras frío, y la parte más caliente es, es una zona medio montañosa que se llama Colorado, pero justo ahorita hace tanto frío que incluso en esa zona, que es la zona más caliente de Tijuana, ya está, está nevado ahorita. Espero que pronto se quita el frío, no, me entiendan, a mí me gusta el frío, pero, pero no tanto, los objetivos para esta serie, pues serían los básicos de siempre, matar al dragón, matar al Wither, crear una casa, una granja de animales, y casi muero por gravilla. ¿Qué más? Eh, aquí no puse. Y, ta ta ta. Eh, creo que eso sería todo. Sí, sí, sí. Estaba jugando en la versión 1.8, o sea, este no es el primer video que grabo, sino es el primero que voy a subir, creo, si, si es que esta vez no me trollea y no pasa nada malo y se sincroniza el audio, y, ay, es que me estreso a veces, porque no se me dan las cosas como quiero. El, el primer capítulo, realmente lo grabé en la versión 1.8, pero lo que pasa es que tiene un bug, que, que hace que no aparezcan mobs, o sea, no aparecen ni, ni hostiles, ni, ni amigables. Rácticamente me estaba muriendo de hambre, porque no había ovejas, no había, es que en la versión 1.8 las ovejas también tenía comida. No había vacas, no había patos que me hicieron compañía, no había nada, nada de nada. Eh, pues me molesté, así que dije no. Voy a, voy a volver a grabar todo, y lo voy a hacer en otra versión. Ok, primero ocupo, ocupo esto. Lo primero que me voy a hacer, yo creo que va a ser una pechera. Un peto de hierto. Ay, ya me tomé, este, una infusión de, de té caliente, para ver si, si se me, ponían los, ay, se me da la palabra, para ver si mis dedos, pues regresaban a su temperatura normal, pero, parecieron no. Ah, ay, ya está. Ya está. Voy para, para allá creo que vi algo oscuro. No. Pues voy a buscar otra mina que sea de verdad. Aquí estoy bajando. Bueno, lo que podría hacer es picar hasta cierto grado, hasta encontrar algo bueno. ¿Qué capa estoy? En la capa, 36. Todavía falta mucho. A ver, pues tenemos tiempo. Ah, los vídeos los voy a estar subiendo de 20 a 25 minutos. Ander, quita esto. Eh, para, pues para que no tarde mucho en renderizarse y en subirse. Antes de, de empezar con esta serie hice varias pruebas, que se las mostré a mis amigos para que me dijeran que tal iba. Y, pues si tardaba bastante en renderizarse los vídeos cuando los hacía como de unos 40 minutos, así que, pues más cortos. Si escucharon eso, este, son fuegos artificiales que justo están poniendo porque, pues, ahorita estoy grabando en 31, ya casi es día primero, pues todos están, no escucho un arquero, todos están festejando, el fin de año. Ajá. Una vez asegurado esto. Ahí va esto, 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 está en normal, ok. Ya sé yo. Quizás por eso es que no están apareciendo muchos. Lo malo de esta versión, bueno, una de las, una de, una de mis versiones favoritas de Eugenio Vocaliza Bien, es Minecraft 1.7.2, pero no solo 1.8, por, pues, por los bloques nuevos que sacaron y, 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 por la posibilidad de, de, de encantar, eh, los encantamientos, pues, elegir cuáles, cuáles quieres. Pero, pues, ¿qué se lo puede hacer? No salían mobs y no me gusta así. Tata-tan. Esto por aquí, esto por aquí. Ay. Ay, de verdad que no estoy acostumbrado a mover el mando con guantes. Me hace falta comida y ya no tengo nada. Otra vez voy a pasar hambre. Lo que podría hacer es bajar a ver si encuentro, a ver si tengo suerte, encuentro algo de diamante y luego subo. Ok, ok, ahí me la están jugando. Ahí me la he jugado, quizás apareció un modo detrás, eh. No, 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 no corras que esto te va a acabar. Ok. Lo que voy a hacer ahora. No voy bien porque tengo el brillo al mínimo, porque ahorita estoy grabando con las luces apagadas y pues, para no la asignarme a la vista y eso. Y por eso no veía cuál era yo. No sé, es triste. Lo que es más triste es que aquí tenía un agua y la acabo de quitar. Y justo hasta metí el hierro a cocinar para hacerme... Ah, ya un cubo. No lo sé, es que soy genial. Es que soy un... Tremendo. Estúpido. Eugenio, ¿por qué te llamas así? No sé, porque... Si no me lo digo yo, quizás me crea que soy listo. Ya sé, lo que acabo de decir no tiene sentido, pero es que... Ay, como que no se me da. Cuando intento comentar, me entra un empanamiento mental que no es ni medio normal. Y pues no sé bien de qué hablar. Ay, digo, tonterías. Espero que no sea algo... Algo que siempre me pase. Ok, este... Podría intentar... Sí, sí, llevo el agua. Vale. Primero me doy un golpe y luego llevo el agua. No necesito ponerme esto aquí. Me voy a morir de hambre. A ver, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. A ver, a ver, a ver, a ver. No quiero morir en el primer capítulo. Vamos, esto es por aquí, esto es por aquí. Listo. Pues la verdad no se ve nada importante. Genio, es que tienes mala suerte cuando estás robando. Aquí, justo acabo de encontrar esto. Esto que ocupa ahorita. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Sobre aquí, sobre aquí, sobre aquí. Un cubo. Es de las cosas más relevantes que siempre debes tener en tu inventario. Un cubo de agua. ¿Por qué? Pues... Que te protege. Estás... Estás expuesto al fuego. O a la lava. O si quieres saltar alturas... Bastante amplias. Por aquí no creo... No, no hay llamar. ¿A qué capa estoy? Estoy en la... En la once. Debería encontrar... Creo que escucho un sombre. A ver, ahí está. Es que no veo bien. Le voy a subir el brillo. Dale. Comida. Algo es algo. Y me va a dar hambre... Con este... Con esta comida, pero pues... ¿Qué le puedo hacer? Ay, como estoy jugando en difícil, no se me va a regenerar la vida hasta que tenga comida. No, 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 no. La verdad que me ha costado lo suyo. Qué patético. Creo... Creo... Que no debía haber bajado sin comida. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, eh, eh. Qué tía. Ok. Lo que voy a hacer... Es pausar aquí el vídeo. Y voy a subir a la superficie. A... A por vacas o por algo. Y ahorita vuelvo. Ok. Y ya volvemos. Ah, aquí... Este... Estamos muy lejos de la mina. Salí, seguí derecho y encontré esta montaña. Y decidí subir para... Para ver si había algún punto de referencia aquí arriba. Y pues me di cuenta de que había varios cerditos. Ok. Entonces, por aquí. Cerdito. Quizás lo que debería empezar a hacer ahorita. Es cocinar todo esto. Antes de seguir matando. ¿Por qué me voy a malgratando? No lo veo. No lo veo, no lo veo. ¿Ves? No puede ser, no puede ser. Rápido, rápido, rápido. ¿Cómo esto? Ay, estos cerditos me salvaron la vida. ¿Y cómo se los voy a agradecer? Matándolos. Oye, vi uno por aquí. No me la voy a jugar. Capaz me la juego y muero. Así que... Voy a dejar que ese cerdito vaya a su río. Con el hierro que tenía me da para hacerme... Es que me podría hacer un pantalón, pero... Lo que ocupo ahorita son botas. Para que no tenga mucho daño por caída. Comida por aquí, comida por allá. Aquí hay un pato. Patito. Pato. Pato. Patito, 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 patito. Celo. Celo. Este patito se llama celopal. Ok, pues aquí con este patito vamos a despedir el episodio de hoy porque ya son veinti y algo de minutos. La verdad no tengo bien el tiempo. No sé cuánto tiempo llevo. Pero pues aquí despediríamos. Lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo es ir a una de esas... Creo que es Isla o quizás es un mapa, pero que todavía no se genera eso. Pues vamos a ir ahí a ver qué encontramos. Y pues ya para ir... Ay, 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 me la he jugado. Para ir haciendo pues la casa. O el refugio temporal. Ok. Aquí vamos a terminar. Espero que les guste. Me dicen en qué me hace falta mejorar. Además de mis comentarios. Ya les digo que esto pues va a ir cambiando. Conforme vaya pasando el tiempo pues voy a tratar de ir comentando mejor. Ok. Voy a subir gameplays todos los días. No siempre van a ser de Minecraft. Este va a ser un día sí y un día, ¿no? O un día sí y tres días, ¿no? Aún no lo tengo seguro. Porque también voy a subir una serie de mods. De la versión de 1.7.2.3. Pienso subir juegos como Portal 2. A ver... Nexus, uno de mis juegos favoritos. Que es para sistemas operativos de código abierto como el mío. Que es Linux. Y también pienso subir alguna que otra partidilla en Olympocraft. Y partidillas también online de Let4Death. Así que esto sería todo. Espero que les guste. Que lo valoren. Que me digan y se suscriban si les gusta. Ok. Ah, por cierto. Si tienen la duda de por qué aquí siempre dice 200 FPS y pico. Es por el sistema operativo que uso. Que es Linux. Linux con un escritorio XCFE. El sistema operativo con grito se llama Xubuntu. Y es ideal para Minecraft porque usa muy poquita RAM. Y pues destina casi todo para el juego. Ok. Bueno pues. Adiós. Nos vemos. Ah, y feliz año nuevo. Un saludo a todos. Bye. Bye. Bye.